El Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados, el CONAFAB, presentó su anuario estadístico de este año, el cual, entre otros datos a destacar respecto al comportamiento de 2019, resaltó que el número de plantas procesadoras de alimento siguió en aumento, mientras que el costo promedio de formulación mantuvo su estabilidad. Estados Unidos vuelve a tomar el liderazgo a nivel mundial en producción, seguido de China, Brasil, Rusia, la India y México en un sexto lugar. Sin embargo, pese a este escenario favorable del año pasado, desde la presidencia del organismo se anticipó que quizás en 2020 no habrá crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada vez tenemos menos disponibilidad de granos aquí en el país. Si hablamos de crecimiento, pues yo lo único que te puedo decir es que este año pudiera ser, como van las cosas, yo diría que a lo mejor no va a haber crecimiento. Con una carta enérgica introductoria en este anuario, en donde se señala que las medidas que ha tomado el gobierno mexicano respecto a la situación global han decepcionado a la industria privada. O sea, son ineficiencias que al final nos pegan a todos, ¿no? Estamos enfrentando un gran reto en todo lo que es tramitología. Y sí, la certidumbre también poseísta. Y la reducción de personal de gobierno ha sido dramática. Entonces hace que de alguna manera las empresas estén pensando dos veces para seguir creciendo o seguir invirtiendo. Los productores pecuarios mexicanos han respondido con un comportamiento de desarrollo positivo en relación a la producción de proteína animal en este primer semestre. Se me hace difícil de creer porque sabemos de empresas que sí bajaron. Y hablo de empresas no de las pequeñas, ¿eh? Hablo de empresas medianas y en algunos casos una grande. Sin embargo, y aún con esta discrepancia, este rubro es precisamente, como lo dijo Genaro Bernal en entrevista exclusiva para Pecuarios.com, el core business de las empresas que integran en el CONAFAB. Nuestro impacto social es enorme. Tenemos una gran responsabilidad social. Porque de ahí depende la alimentación. Entonces vivimos prácticamente para el sector pecuario. Y, aunque la planta productiva, las cifras, el tonelaje y el compromiso de proveeduría para abastecer el mercado de alimento balanceado es en una sola dirección, gracias a la sinergia de las empresas integradas en el CONAFAB, el futuro próximo es de pronóstico reservado. Desafortunadamente el escenario, yo te lo voy a decir, es incierto. Nosotros esperaríamos que realmente el gobierno recapacite y reconsidere. Pero ¿hasta dónde debemos llevar una austeridad sin dañar la planta productiva, sin dañar registros? Esa pregunta pues debemos hacérnosla en todos los casos. Finalmente, tanto la dirección general como la presidencia en turno del CONAFAB coincidieron en un hecho. La industria del alimento balanceado en México saldrá adelante con la capacidad productiva, responsiva y de resiliencia que han mostrado sus agremiados. ¿Quiénes quedan? Pues los que sí, de alguna manera, le invierten en tecnología. Y espero pues que, como dice el dicho, lo que no te mata te fortalece. Y pues invitarlos a que sigamos adelante con esto. Y es una medio lapidario mencionarlo así. Yo creo que el país, de alguna manera, va a salir adelante. Pero estoy convencido que vamos a salir fortalecidos de esto. Aún a pesar de que no tenemos todas las facilidades que quisiéramos tener para las empresas. Y con estos tres conceptos, salud animal, humana y medio ambiente. Son los tres valores que nos van a guiar. Son los tres valores que nos van a guiar. Son los tres valores que nos van a guiar. Son los tres valores que nos van a guiar. Son los tres valores que nos van a guiar.